Cuando estoy por caer Yo sé que tu amor me volverá a socorrer Venceré el temor Mientras sepa que tú sientes Dentro lo mismo que yo En el dolor y el bien Tú me supiste amar Y lo que soy es por ti sin dudar Eres mi protección, mi sostén Frente a todo mi mejor opción Por siempre tú Mi poder, mi valor A través de lo peor Mi luz, mi cielo azul Mi gran amor aún por siempre tú No hay ningún amanecer Que no me despieres sin saber Que te soñé Soy por ti Muy feliz Protección, mi protección Frente a todo mi mejor opción Por siempre tú Mi poder, mi amor A través de lo peor Mi gran amor Mi guardián será refugio de tu querer La fe que me hará creer La fe que me hará creer Frente a todo mi mejor opción Frente a todo mi mejor opción Mi gran amor Mi gran amor Por siempre tú Mi gran amor Mi gran amor Mi gran amor Mi gran amor